¿Qué tal queridos gospeleros? Mi nombre es Joel Hernández y estamos aquí en un video más. Déjame decirte que Radio Gospel y como todos los años lo hemos hecho, vamos a estar en la Convención Juvenil Nacional. Gracias a la ID Nacional que nos ha dado esa oportunidad de estar transmitiendo como siempre todos los años esa actividad importante para la juventud de la ID. Déjame contarte que como nosotros como medio de comunicación queremos hacer algo más grande, algo más que a ti te encante, que a ti te guste y tanto que vos lo veas y que lo vivas en vivo. Vamos a tener ese noticiero que quizás en una oportunidad nosotros queríamos ponerlo, pero no pudimos por muchos motivos. Pero en esta oportunidad, 2017, vamos a tener el Nate Gospel, un noticiero cristiano en el cual nosotros te vamos a dar a conocer desde el 27 de diciembre todo lo que va a pasar en la Convención Juvenil Nacional. ¿Quiénes van a estar? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Quiénes van a predicar? ¿Quiénes van a ser los líderes? Muchas y muchas noticias a lo largo de toda esa actividad. También en el 2018 vamos a tener un Nate Gospel donde vamos a estar informando noticias de la radio, de la música que va a venir, de los estrenos y también de todo lo que a ti te gusta. Déjame contarte un poco más, es que nosotros también tenemos música cristiana dentro de la Iglesia de Dios. Y si no me crees, déjame decirte que ya la Iglesia de Dios y los jóvenes de Santa Ana, de la juventud y de Santa Ana, llamado Vivir para Ti. Claro, aquí se los tengo. Es este que les estoy mostrando ahorita, que contiene ocho alabanzas en las cuales esas están, vivir para tu gloria, jóvenes de corazón agradecido, creo en ti, fortalece tu juventud, eres mi todo, reunidos para darnos la paz. La mañana vino ya y como un bunos extra, viene juntos hasta el final. Este disco está hecho por jóvenes 100% de la Iglesia de Dios, en el cual te está presentando el talento cristiano que cada uno de los jóvenes tenemos. Mira, déjame enseñarte un poquito adentro de cómo viene. A mí me gustó, en realidad pues me encantó cómo se ve, cómo está bien estructurado este disco. 100% nacional, música cristiana, 100% salvadoreña para nuestro Dios. Déjame enseñarte también la parte de atrás que está bien bonito, es un disco wow, hermoso, muy hermoso, yo lo escuché y a mí me encantó. Déjame enseñarte el disco que wow, me encanta, me ha gustado, me ha encantado y aquí está. Miren qué disco, o sea, esto es un disco buenísimo, calidad, Iglesia de Dios, pero también ya está disponible en Radio Gospel ID. Si vos lo querés escuchar y querés escuchar todos esos temas, nosotros vamos a estar poniéndolos ya en la lista de la Iglesia de Dios. Así que, está terminado de Radio Gospel ID. Y antes de irme y de despedirme de este video, voy a decirles a todos ustedes muchas gracias. Muchas gracias porque ustedes se han hecho muy grande esta radio. Radio Gospel ID no hubiera crecido tanto sin el apoyo de ustedes, sin que la radio audiencia nos estuviera apoyando. Si vos querés apoyar este ministerio, lo que vos podés hacer, ¿sabes qué es? Puedes compartir la radio a las demás personas para que la radio vaya creciendo más y más. Puedes compartir este video, puedes pasarle este video a las demás personas. Porque nosotros como Ministerio Cristiano queremos que tú estés más cerca de Dios. Así que, año 2018 que se viene ya, es un año en el cual nosotros como Gospel ID queremos dejar historia en tu corazón. Y también queremos que tú estés más cerca de Dios. Desearte a ti un feliz año nuevo y que nuestro Dios conceda todo, pero todo en tu corazón. Esto es todo lo que les quería decir, mis queridos gospeleros, se den sintonía en Radio Gospel ID, que vamos a estar en la convención. Así que pendientes, que vamos a estar subiendo mucho contenido. Radio Gospel ID, con tu música. Radio Gospel ID, con tu música.